Buenas noches, en este día especial que celebramos el Día de los Trabajadores el Banco de Alimentos Solidarios ha llegado a 71.300 familias de todo el departamento hoy hemos empezado la distribución en los municipios de la provincia de Sara y Chilo municipio de Bonavista, San Carlos, municipio de San Juan, Portochuelo, Santa Rosa y los demás municipios de estas dos provincias del norte integrado como dijimos, vamos a empezar por las áreas más pobres del departamento porque también eso es un sentido de solidaridad estamos ya culminando la entrega en los valles, en Corillera también mañana vamos a empezar la distribución en San Ignacio de Velasco con la presencia del gobernador Rubén Costa y en el caso de los distritos de Santa Cruz de la Sierra en el municipio cruceño vamos a estar el día de mañana en Montero Hoyos, Paulito y El Palmar que son los tres distritos rurales para entregar a más de 2.300 familias las bolsas de alimento solidarios queremos también pedirle a las comunidades campesinas a las comunidades indígenas que a lo largo y ancho del departamento nuestros funcionarios, los funcionarios del gobierno del departamento de Santa Cruz están acercándose a todas las comunidades las bolsas de alimentos van a llegar a cada una de las comunidades y en este caso ya les pedimos un poquito de paciencia para que en los próximos días puedan llegar los alimentos en las dos provincias del norte integrado Guarnas y Obispo vamos a despachar este fin de semana también y en el caso del área metropolitana y los distritos dentro del cuarto anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra vamos a reanudar nuestra tarea el día lunes con lo que pretendemos llegar a las cerca de 100.000 familias que dijimos que íbamos a beneficiar con el Banco de Alimentos del Colt departamental tenemos tres días por delante para trabajar sábado, domingo, lunes, esa es nuestra programación para culminar el día lunes estamos fundamentalmente trabajando en el área rural en las comunidades, en los municipios el día de mañana y el domingo y el día lunes vamos a culminar en los distritos urbanos respecto a la ampliación o a un segundo ciclo vamos a cerrar esto el día lunes y posteriormente daremos un informe al COE departamental como corresponde y será el COE departamental que tomará una decisión sobre las ayudas posteriores que se tengan que hacer en función a la dinámica de la emergencia sanitaria y las medidas que se están estableciendo también es importante que la población conozca que el Banco de Alimentos Solidarios no solamente apoya a las familias que más necesitan alimentos a través de la bolsa del BAN sino también en las ollas comunitarias tenemos más de 400 ollas comunitarias, ollas comunes las cuales se abastecen o ayudamos con alimentos del Banco de Alimentos del Departamento de Santa Cruz hoy estamos entregando en la provincia de Chilo y Sara como ustedes han visto aquí en la capital de la provincia de Chilo en el municipio de Buenavista hemos entregado a las familias beneficiarias tenemos 910 familias beneficiarias en el municipio de Buenavista y en el total de la provincia de Sara y de la provincia de Chilo tenemos cerca de 7.000 bolsas de alimentos solidarios que se van a entregar entre hoy y mañana en las comunidades también en las diferentes comunidades de los municipios estamos llegando hasta la última comunidad y con esto hacemos un total de 71.023 bolsas de alimentos solidarios ya entregadas en estos días así que estamos muy cerquita de cumplir la meta que nos habíamos planteado y muy contentos de trabajar en este primero de mayo aquí con las diferentes autoridades con los alcaldes municipales, asambleístas, subgobernadores porque cuando se ve un momento crítico, un momento difícil como el que está atravesando el país todos debemos trabajar unidos y en la misma dirección y el BAS creo que es un buen ejemplo de eso para llegar a las familias que más requieren y llegar a tiempo para que ninguna familia pase hambre de las cuatro provincias hoy estamos haciendo dos provincias Sara y Chilo y el día lunes vamos a hacer las provincias de Obispo Santisteba y la provincia Guarnes y con eso culminaríamos también el norte integrado mañana vamos a estar en los municipios en los distritos rurales del municipio de Santa Cruz de la Sierra de Paulito, Montero Hoyos y también del Palmar vamos a entregar ahí cerca de 2.500 bolsas de alimentos solidarios y con eso ya solo nos quedarían los distritos de dentro del cuarto anillo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra que también culminamos el día lunes con toda la labor del Banco de Alimentos Solidarios gracias 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 gracias